Bueno, la verdad es que llevamos trabajándolo mucho tiempo, pero de alguna manera hoy es un día oficial, un día oficial donde hemos trabajado tanto, tanta calle, hemos ido a ver tantos empresarios, hemos ido a ver tantos, hemos tocado muchas puertas y hoy lo que hemos hecho es invitarlos a que vengan aquí, a que vean nuestras instalaciones y a que sean conscientes de que tenemos que hacer una ampliación porque queremos dar una mejor calidad y calidez a nuestros servicios. Entonces nos hemos reunido todos los que queremos que todo salga adelante y en especial Don Tomás Fuertes y el Ayuntamiento que son las piezas angulares de nuestro proyecto. Pues nosotros principalmente somos una comunidad terapéutica, atendemos a 20 personas de sexo masculino y femenino, somos desde hace mucho tiempo especialistas en mujer y entonces pues bueno desde hace aproximadamente unos 22 años estamos aquí prestando nuestros servicios. Se ha ido reestructurando, ya veréis que si entráis por dentro hay una gran calidez porque intentamos que sea un hogar, que ellos pasan alrededor de 6 a 9 meses y que sea un hogar, que sea para ellos un hogar y que pasen un tiempo lo más fácil posible y lo más a gusto posible. Entonces bueno, nos falta espacio, nos hemos quedado cortos y nos ha quedado todo corto porque nosotros tenemos mucha ilusión, nosotros tenemos mucha entereza para ir a lo desconocido, a indagar y a ver cosas nuevas. Y llega el momento pues que no tenemos más espacio, que no tenemos más, no podemos seguir avanzando entonces pues bueno, hemos salido a la calle y nuestro recibimiento ha sido tan tan bueno que bueno, ya habéis visto que hay un proyecto que empezamos cuando no sabemos cuándo ni cómo pero empezamos, empezamos y sí o sí lo vamos a conseguir. Sí, es la segunda fase del proyecto, hay una segunda fase del proyecto donde queremos ampliar a 40, es decir, nuestro objetivo es ampliar a 40, el edificio más antiguo hacer una segunda, pero es la segunda fase. Y la tercera ya será lo que son las pistas polideportivas y lo que es la piscina. Pues vamos a ver, depende también de la colaboración externa de entidades, de empresarios y bueno ya yo creo que dos, tres, cuatro años como mucho se terminará todo. Por supuesto, la verdad que como alcaldesa de Alhama siempre los manifiestos allá donde voy que tenemos un gran orgullo por tener estas instalaciones en nuestro municipio, por el gran servicio que dan y por esa apuesta a mejorar la sociedad. Aquí se trabaja intensamente para que todas las personas que tienen algún tipo de adición pues puedan resentarse a la sociedad, que puedan volver al mundo real pues con calidad de vida. Y la verdad que lo he podido comprobar, son muchas las ocasiones que he tenido la oportunidad de estar con ellos y de ver como muchos de los que ya se han rehabilitado pues luego han formado parte de esta comunidad, están aquí como voluntarios y siguen colaborando porque se siente íntimamente agradecido y profundamente unido a este centro. La verdad pues eso como digo es un orgullo para un ayuntamiento y para un municipio como es Alhama. Bueno, más que nada el Grupo Fuertes del Pozo pues somos alameños pues mira toda la vida, nació aquí la iniciativa y desde luego nuestro pueblo no solamente estamos sino que lo queremos y nuestra contribución en este magnífico y humano proyecto pues vamos es casi un deber porque lo sentimos muy satisfechos de colaborar en este proyecto que para parte de social es muy humano y sobre todo está muy bien gestionado precisamente por el equipo. Fundamentalmente por Inmaculada que es la coordinadora y la coordinadora y la verdad nos sentimos muy satisfechos de colaborar en este proyecto que es muy serio, muy digno y yo creo que tiene un futuro muy bueno. Ojalá muchos ayuntamientos pudieran tener equipos así como esto que podrían localmente contribuir aunque tiene una capacidad no solamente en el pueblo sino que recoge personas dijéramos fuera de nuestro pueblo pero que realmente esto es contribuir con la sociedad a un proyecto que vamos que humano tiene en los cuatro costados. Así que nada más. Bueno yo me invitan y yo con cierta frecuencia pues vengo aquí precisamente para transmitirle lo que poseen estas personas que se consideran en este caso que tienen adicción se subestiman pues que verdaderamente tienen dentro de ellos tienen valores para demostrar de que en la vida pues se puede salir de como dicen siete veces caído ocho levantado. Darle ánimo. Darle ánimo porque son personas que son inteligentes pero son personas débiles que le tenemos que desde fuera no solamente los que se han se han se han reformado sino también aquellas personas que nos pueden ver como que hemos hemos hecho un poco de ejemplo. No en la parte solamente económica sino también en la parte intelectual e inclusive económica pues que ellos también son personas que tienen todavía poderes y animarles a todo ello y eso es una función que yo creo que debemos de transmitirle sobre todo a las personas que ellos ven o respetan o que las ven un poco superiores a ellos sabiendo que ellos también son unos fenómenos. Gracias.